Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Posibles clasificados a los play-offs de la Liga Élite. Revelaciones del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano. Ya está en juego. Bola Viva. Bola Viva analiza el cierre de los equipos en la Liga Élite con una tabla de posiciones en extremo reñida y la cual aún no ofrece luz sobre los cuatro clasificados a los play-offs. También tenemos la presencia del doctor en Ciencias de la Cultura Física, Alfredo Quintana, con importantes apuntes sobre investigaciones realizadas con aspecto crítico en la formación y desarrollo del pelotero cubano. Y finalmente, un especial con Remberto Barreto para conocer los secretos de una excepcional temporada desde el Montículo de Industriales. Esto y mucho más. ¿Listos para empezar? Allá vamos. ¡Play Ball! Ya estamos comenzando nuestra emisión de Bola Viva, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro staff de analistas Renier González, Duanes Hernández, Guillermo Rodríguez, Hidalgo, Gato. Bueno, sin incluir los partidos de este lunes, una tabla de posiciones, no creo que haya cambiado mucho en definitiva, bien compacta, mirando sobre todo la posibilidad de cuatro clasificados. Yo creo que Matanza tiene definido y asegurado su puesto. No, ahí no le pregunte si es vino de rojo. Vino de rojo porque cambio los colores toda la semana. Pero además, porque están clasificados ya. ¿Cuál es su estudio? No, a ver, Matanza, como bien tú dices, y aunque le duela a muchos aquí, Matanza ya es equipo clasificado, y no solo clasificado, sino va a ser líder de esta tabla de posiciones. Y creo que Santiago de Cuba, con el mayor respeto, ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que ya lo que ha hecho Santiago, porque algunos han dicho que si la tenemos covida con Santiago, para nada. Mi respeto para Edi Cajigal y todo Santiago de Cuba que clasificó. Aquí están seis, hay diez equipos que no llegaron ni a la Liga Élite. Y Santiago de Cuba está entre los seis mejores del país en la temporada. El problema es que la gente es muy susceptible. ¿Qué le pasa? Yo los he defendido. Pero si están mal, están mal y se acabó. Fíjense, están mal, pero cuando vamos más allá, hay diez equipos que estuvieron peor durante la temporada. No, 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 no veo una mala Liga Élite con la Serie Nacional. Bueno, siguiendo con la Liga Élite, sacando a Santiago y sacando a Matanza, ahí hay cuatro equipos que van a definir. Tres puestos. Tres puestos. Y va a ser en la última su serie, en los últimos cuatro partidos. Yo creo que para mí Artemisa va a estar primero, porque Artemisa va a terminar con Matanza. Matanza es el líder del equipo que va a estar ya como primer lugar. No creo que tenga mucho que arriesgar. Estoy convencido que Ferrer debe darle descanso a sus jugadores sin regalar juego, ni mucho menos. Pero Artemisa, además por lo que ha mostrado, sobre todo ofensivamente hablando, un equipo que con mucha figura debe estar. La lucha va a estar fundamentalmente, a mi modo de ver, lo que va a suceder en el media entre Santi Espíritus y La Astuna, porque Industriales es otro de los equipos que considero va a estar. Porque además de que tienen 17 victorias, es decir, en el momento de grabar el programa, se sabe que con tres más, 20 matemáticamente pueden clasificar, van a terminar con Santiago de Cuba en el Latinoamericano, que ha sido el peor equipo de esta Liga Élite. Y cuando vamos a los enfrentamientos entre estos equipos que están luchando por la clasificación Industriales, le ganó la serie a Santi Espíritus, se la ganó a Las Tunas, la tiene empatada con Artemisa, y cuando vamos al TQB, tiene mejor también, por ciento, mejor reubicación el equipo de Industriales. Es una liga deslucida, pero creo que por lo menos la atención esa de quien clasifica la vamos a tener hasta el último juego, y entre dos equipos que van a ser rivales directos, buscando quizás el último boleto en el Julio Antonio Meya, Las Tunas-Santi Espíritus. Entre los dos se va a quedar uno. No, pero es que no se lanza en la piscina, hay que lanzarse en la piscina. Bueno, ¿tú quieres que me lances en la piscina? Yo me voy a lanzar también. Pasa Las Tunas, es el cuarto clasificado. Pasa Las Tunas, ¿por qué? Porque esta es una pelota de localía, y yo creo que los tres que son un club en la última subserie, Díaz, Industriales, Matanza y Las Tunas, van a estar clasificados. Y un cuarto que va a ser Artemisa, porque va a llegar con un Matanza, como bien dice Guillermito, que no va a soltar todo en este duelo contra el TQB, y además con un picheo, que para mí en nómina es uno de los mejores de este torneo, el equipo de Artemisa, y creo que sería un justo y merecido premio que se ubicaran en semifinales. Y que nadie los daba entre los cuatro clasificadores uno o los que descargaban. No, aquí ninguno dimos Artemisa, tenemos que ser juntos. Así que ojo con eso. Y yo estaba de acuerdo contigo en este sentido, pero Matanza, acuérdate, que lo que tiene en el banco es mejor que lo que tienen muchos equipos. No, el equipo de Matanza es... El equipo de Matanza es una constelación. Yo te doy, ya tú querías que me tienes a la piscina, te doy Matanza, te doy Artemisa, te doy Industriales y te doy Las Tunas. Yo coincido plenamente con... Si tengo que dar un equipo entre Las Tunas y Santispírio, yo también doy Las Tunas. Y me baso en lo que dice Duane, en la localía. Además, Las Tunas es el campeón de la serie nacional y es un equipo acostumbrado a jugar estos partidos difíciles. Mi respeto también para Santispírio. Es un club lo que dice Duane. No, y aunque sea visitado en Las Tunas, esos peloteros, todos han sido campeón o con Granma, con Las Tunas y tienen experiencia. Es que Santispíritu sufrí una baja en cuando los Juegos Panamericanos, en cuando el Mundial Sub-23 que le está costando ahora. Bueno, importante señalar, este lunes en conferencia de prensa se dijo que los partidos del 25 de diciembre, que es el último día de competencia de la Liga Élite, se harán a las 1 y 30 de la tarde. Y que el día 27, tentativamente, digo tentativamente por si hay algún juego suspendido, hay que correr el calendario y demás, a las 10 de la mañana se va a dar a conocer o será el momento en que los equipos clasificados pues escojan sus dos refuerzos para la etapa de playoff que comenzará con un partido primero con cuarto el 4 de enero. Discúlpame, rapidito, creo que dije el Mundial. Pre-Mundial Sub-23 fue donde el equipo de Santispíritu perdió a sus lanzadores que fue Nicaragua. Y regresa al torneo de clubes campeones otra de las informaciones importantes en conferencia de prensa que hacía muchos años que no se hacía y donde precisamente Armando Ferrer fue campeón con el municipio de Manasa. Manachem más ganador en torneos de clubes campeones Epifanio Dominico Simpson con Guantánamo. Estos datos gracias a venirnos de aquí en Tarrico. Y un abrazo a Ernesto Guevara Ramos que me envió información sobre la provincial de Grama que así se está realizando. Así que gracias a Guevara Ramos una gloria del pichón. Rápidamente, sistema de desempate. El TQV, ¿qué pasa si hay tres equipos empatados? Bueno, rápidamente. Para la clasificación a los play-ballos. Sí, se va al primer punto que es los juegos ganados y perdidos entre los equipos involucrados en el empate. Pueden ser dos, pueden ser tres o cuatro equipos involucrados. Si persiste el empate se va al TQV, balance de clasificación de equipo. Y bueno, si persistiera algo que no he visto yo que persiste un empate en el TQV, entonces bueno, se va a otro de los puntos en este caso que serían las carreras limpias permitidas entre los equipos involucrados. Yo pensé que era el ZV doble caso. Si hay empate entre tres equipos, pero por ejemplo está Industriales, Santispiritu y La Astuna. Un ejemplo que pongo, pero le ganó la serie a los dos, Industriales sale. Pero fíjense, el análisis no es ese, el análisis es que se buscan las victorias, por ejemplo, Industriales, Santispiritu y La Astuna. Se suman las victorias que tienen estos tres equipos entre ellos y las derrotas. Al final, si Industriales le ganó a los dos va a tener mejor balance, mejor averaje, ganados y perdidos. Se saca ese equipo de ese triple empate, ya avanza y se vuelve al primer punto. No es que, como quedó la ubicación ya después de unir los resultados entre estos tres equipos. Reitero, se va siempre al primer punto después de sacar un equipo victorias entre los involucrados. Victorias entre los involucrados y, por ejemplo, en ese caso sería la serie entre Santispiritu y La Astuna, como usted tomó de referencia para ilustrar mejor a estos tres equipos, sería la serie entre ellos. Que se decide en la última subserie. Correcto. En la última subserie va a ser todo. Muchísimas gracias. En el latinoamericano, Guillermo Carmona ofreció las siguientes consideraciones a Aurelio Prieto, alemán. La estamos viendo bien difícil, pero bueno, yo creo que sí que podemos resolver. Nosotros, nos quedan nueve juegos, yo creo que con un balance de cinco victorias más alcanzadas, yo creo que podemos estar entre los cuatro, que esa es la meta del momento. luego después, bueno, vamos a decirnos a tiempo recuperando, pero el momento que estamos pasando es sumamente difícil. Hablando del momento, el exceso de base de polvola. Sí, el exceso de base de polvola ha sido un resultado de esto mismo que no ha sucedido, que hemos tenido muchos lanzadores de los que generalmente deben lanzar más que han tenido la lesión y entonces hemos tenido que alargar mucho a otros muchachos que no tienen ya este nivel, inclusive, todos saben que hemos tenido que echarle para la alopada, hemos tenido que poner acevedo porque han sido, hemos vivido momentos muy difíciles, muy difíciles y este ha sido el resultado de las lesiones, con producto de eso es que estamos como estamos. A pesar de eso, he hablado con varios y el ánimo se mantiene bien arriba. Sí, sí, ellos están bien enfocados, los que están jugando, tenemos un estado de ánimo, inclusive, los otros, todo el mundo está queriendo aportar, pero bueno, desgraciadamente, cuando uno se siente mal, imagínense, es así, tenemos lesionados por dejar de tener las llamadas, para ver que es un ordenador, estoy lesionado, ha sido una cuestión increíble, pero bueno, vamos a buscar el modo de poder aguantar, a ver si podemos estar ante los cuales. Y en Bola Viva pues tenemos la oportunidad ahora de conversar con Alfredo Quintana, subdirector de Centros de Investigaciones del Deporte Cubano, bienvenido, un gusto que nos acompañe. Bueno, después de AFIDE, que realmente fue un evento exitoso este año en nuestro país, nos gustaría conocer, y que no depende de AFIDE, porque ha sido durante todo el año, durante mucho tiempo, ¿cuál es el acompañamiento del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano, especialmente con el béisbol? Bueno, el año 2023 ha sido un año bastante intenso para nosotros, ha sido un año complejo para, en sentido general, muchas competencias clasificatorias para los béisbol, y en el caso puntual del béisbol, que ha tenido también un calendario complejo, hemos tenido, como parte de nuestro sistema organizativo, una demanda puntualmente cuando comenzó la preparación para los béisbol panamericanos, y específicamente en el momento del tryout que se realizó en el mes de septiembre, a partir de ahí establecimos un cronograma de mediciones, y normalmente también ellos nos solicitan servicios de scouting, de estudio contrario, que en la dirección que nosotros estamos moviendo como centro de investigación puntualmente, estamos buscando acercarnos más a un control integral de lo que es la preparación del deportista, midiendo todas las aristas del problema, y por eso a partir de precisamente del mes de enero hemos coordinado con la dirección de superación de investigación del béisbol, precisamente hacer un seguimiento en profundidad con todas estas mediciones. En el año 1023 estuvimos puntualmente marcando una intencionalidad que ya habíamos detectado anteriormente relacionada con el estudio de la técnica de la carrera de los jugadores de béisbol, y precisamente a partir de haber detectado de forma empírica una serie de deficiencias que las habíamos comentado ya con la dirección técnica y a partir de eso se generó una demanda. Me hablas de la carrera, ¿por qué la carrera? Con tantos aspectos entre el béisbol, ¿no? El béisbol es un juego deportivo muy complejo, pero que se estructura en cuatro grandes grupos de habilidades. Habilidades que van de habilidades motrices básicas como correr y lanzar a habilidades más complejas como son golpear, en este caso batear, y atrapar, o sea, atrapar bolas que van a gran velocidad con cambio de dirección, lo cual, la lógica indica que el proceso de aprendizaje transite precisamente en el orden de las habilidades más simples a las habilidades más complejas, pero cuando analizamos, y por eso hemos hablado del tema de las edades tempranas, cuando analizamos cómo se diseña la preparación y el enfoque que se le da a la enseñanza del béisbol, y vemos los equipos, sobre todo en edades escolares, vemos en la pequeña al día, que es un espectáculo que prácticamente ha tenido una gran difusión, que los niños nuestros entre los 8, 9, 10, 11, 12 años ya logran un gran dominio de habilidades complejas como batear, alfiler, y sin embargo tienen muchos problemas en la carrera, y precisamente estas mediciones que hicimos en estos atletas, que son supuestamente los talentos más destacados que querían ser estudiados por estos scoutings, hemos notado que hay grandes dificultades con la carrera, el juego de béisbol si no se corre bien no se llega a la base, no se envasa el corredor, si se envasa y no corre bien no adelanta, y si se logra adelantar por una causa determinada y no corre bien se limita la posibilidad de anotar, entonces un equipo que tenga dificultades en la carrera va a tener dificultades en la producción del score como tal que es lo que hace que un equipo gane o pierda. ¿Qué entra en la carrera? Cuando tú dices dificultades en la carrera ¿qué cosa es? Que no se logra la máxima velocidad, que no se dobla bien en las bases, no sé. Sí, a ver, nosotros estudiamos puntualmente en esta medición el test que fundamentalmente utiliza la Federación Internacional de Vehigos que es la 60 yarda, o sea, una carrera en línea recta que despliega la máxima velocidad posible que tiene el jugador. Cuando hablamos de qué dificultades en la carrera esencialmente no podemos confundir la habilidad con velocidad, o sea, estudiando los datos que aportó esta medición detectábamos que los atletas que se sometieron a la prueba eran 21 en total lograban una gran frecuencia de movimiento, sin embargo no logran desplazarse a gran velocidad porque hay muchos errores que están condicionados porque pensamos que la carrera es sencilla porque es una habilidad natural sin embargo es una de las habilidades más complejas porque la estructura de apoyo, la estructura de preparación para el apoyo, la estructura de sustentación, la estructura de empuje y la colocación de los segmentos en el aire todo va a determinar que se pueda o no lograr una mayor productividad en el uso de las fuerzas que acompañan el desplazamiento y eso es lo que hace que a pesar de ser rápidos o sea, lograr una gran frecuencia de movimiento 4.6, 4.7 pasos por segundo no logra una gran velocidad de desplazamiento y eso es lo que limita entonces a la hora de operar en el juego el poder alcanzar una base el poder anotar desde segunda o ya de primera a tercera y eso tiene implicaciones grandes en el juego Bueno, quiero adelantar que vamos a tener un segundo momento un segundo programa en el mes de enero también relacionado con otros temas sobre todo el picheo y lo que ha reflejado algunos estudios realizados por el centro de investigaciones Ahora, ¿cuáles son las mayores dificultades encontradas en la formación de las pequeñas categorías? El primer problema es la salida o sea, lo que llamamos arrancada donde el elemento fundamental está en que los pasos el primer paso que sea es tan largo que lo que genera es un frenaje y al haber un frenaje ya se el deportista se prácticamente se para antes de tiempo y eso limita la capacidad de aceleración una aceleración máxima está condicionada por el mayor nivel de inestabilidad y si nos ponemos en posición estable ya eliminamos la fase de aceleración Ya estamos hablando de los niños De los niños de los jóvenes de los adultos pero eso no se logra corregir si no en edades tempranas por eso es tan importante enseñar a correr bien y el otro elemento que estudiamos en el análisis mecánico que hicimos fue en la zona media de la carrera o sea, en el punto donde se va a alcanzar la máxima velocidad donde la mayor problemática está condicionada precisamente por la estructura del apoyo los apoyos prácticamente plantares que hacen que se disipe toda la energía no hay suficiente impulsión y por tanto se limita el desplazamiento en esencia esos fueron los fenómenos al punto tal de que alrededor de 21 atletas evaluados solamente 17 o sea, 17 tenían dificultades en ambos momentos y solo 3 se puede decir que tienen 2 indicadores bien de los 5 estudiados o sea, generalmente en el grueso del grupo estudiado todos tienen grandes dificultades con la carrera y eso por supuesto está condicionado por un proceso de enseñanza de ahí la importancia de poder llegar desde el sistema de superación del béisbol a atacar el problema desde la base porque el gran problema en la carrera es que se aprende el niño juega porque es niño y en el juego está la carrera implícita o sea, mientras más veces corremos y no tenemos un modelo adecuado entonces más se deforma y más difícil es reestructurar el modelo de carrera y de ahí la importancia que tiene corregirlo en la edad de temprano esos son algunos de los aspectos encontrados algunos de los aspectos que hoy le hemos dedicado un tiempo al tema de la carrera bueno, por supuesto está abierto el centro de investigación del deporte cubano para todos los entrenadores sobre todo de base en sentido general de todo el movimiento deportivo cubano del béisbol en particular para que se acerquen ustedes con estos estudios relacionados a la ofensiva a la defensa la formación de atletas desde edades pequeñas cuáles son los mayores errores que se están en estos momentos que están ocurriendo en la formación del pelotero cubano de pequeños con ocho, nueve en cualquiera de los aspectos del béisbol cubano el centro de investigaciones contradictoriamente lo que muchos puedan pensar no es un centro que se dedica a estudiar a los deportistas de la élite o sea de los deportistas olímpicos realmente esa es una de nuestras funciones existimos para atender todos los problemas todas las líneas de investigación de todo el sistema incluyendo la reserva deportiva de hecho ya hemos intervenido en las provincias de Pinar del Río Artemisa Matanza y con algunos resultados preliminares pero por supuesto que estamos abiertos a todas las líneas de investigación o todas las demandas que existen en el sistema deportivo de todos los deportes que están en el INDE muchísimas gracias lo espero con el picheo en el mes de enero un buen reto un buen punto un buen punto bien muchísimas gracias continuamos en Bola Viva regresa Aurelio Prieto Alemán con Renberto Barreto Hace dos años me comentaste que estabas enfocado en la mecánica y en mejorar tus envíos ¿esto es el resultado de aquel trabajo que hiciste? me ha ayudado bastante ya que trabajé en la mecánica demorarme más en el picheo con más calma la ansiedad gracias al profesor Garber que todos los días está ahí conmigo los drills de mecánica de control los lances todos los días ahí, ahí, ahí desde que vine a Proindustriales en algún momento tuvieron que salir los resultados como ahora en estos momentos estoy tirando bastante atrás y estoy dominando bastante la zona y los lances están yendo para donde uno quiere y es lo que me ha ayudado bastante en el control muy positivo el control tuyo sin embargo ¿qué ha ocurrido con el equipo que hay un descontrol prácticamente masivo? todos los días estamos saliendo adelante enfocados que nos salgan unas cosas que nos salgan otras pero estamos trabajando para eso para que salgan las cosas todo el mundo está enfocado todo el mundo está ready todo el mundo está listo para tener la victoria y poner su ganito de arena lo que es como todo algunas cosas salen bien otras cosas salen mal es un mal momento que se puede vencer practicamos todos los días para que salgan las cosas en el terreno como dice es un momento que te ayuda de tanto que trabajaste de tanto que te esforzaste de tanto que corriste tienen que salirte las cosas bien no será hoy no será mañana pero pasado tiene que salir bien porque el terreno te agradece metas inmediatos representar a mi país y lograr cosas para ayudar a la pelota cubana obtener una medalla ya es lo mejor de mi lo que es hacer que jugar pelota industrial le clasifica claro que vamos a clasificar claro ese es el primer objetivo nosotros eso clasificar y mirarla más allá final quedar campeón claro que vamos a clasificar a todos los seguidores de bola viva feliz 2024 ya sea en familia o con amigos Mercocaribe llega hasta la puerta de tu casa con envíos rápidos y una atención al cliente personalizada también puedes visitar nuestro mercado físico en Quinta y 110 Playa La Habana con variedad de alimentos productos de aseo y limpieza además obtenga un cupón de descuento de un solo uso para tu compra online empleando el código Mercocaribe TV te invitamos a formar parte de Mercocaribe el mercado de la familia Gracias por ver el video Cubarrón, 30 años, haciéndolo cubano. Etexa, en línea con el mundo. Seguimos en Bola Viva y como siempre agradecemos a nuestros patrocinadores, aquellos que siguen la señal a través de Cubavisión Internacional y saludamos a Lilian, sí, a través de nuestras redes sociales, siempre recuerde, arroba Bola Viva TV. Y Duanes Hernández está hablando de Matanzas. Sí, explicarle a los seguidores del programa y redes sociales que la foto con Amando Ferrer no fue un montaje. ¿Un montaje? No, no fue un montaje, usted fue el que tiró la foto, no fue un montaje. Yo propicía ese encuentro. Es cierto, y para que usted vea que yo no tengo nada en contra de Matanzas, voy a hablar de Matanzas. Primer equipo en bateo, primer equipo en picheo, es el que menos boletos concede y voy a detenerme en algunas figuras individuales de este equipo. Lo de Yurifel Gracial, tras su regreso, ha sido fabuloso. Cinco cuadrangulares en 34 veces al bate, con 18 carreras impulsadas y 27 producidas antes de los partidos este lunes. De otra galaxia, lo de Yurifel Gracial. 18 impulsadas, 9 juegos. Demostrando su real valía. Armando Dueñas, dos victorias, cuatro salvamentos. Yo creo que si un equipo tiene una dupla de cerradores de lujo para los pleos semifinales Matanzas, con Fran Luis Medina y Armando Dueñas. Y de algo que se habla poco. La mancuerna que hacen Eduardo Blanco y Aníbal Medina. Noveno y primer bate de Matanzas. Escuchen este dato. Han producido 80 carreras, 40 cada uno. Solo son superados por la dupla de Carlos de la Tejera y Denis Laza, que entre los dos tienen 88, con Artemisa 45 y 43. Por cierto, entre de la Tejera y Laza, el 25% de las carreras producidas de su equipo. Y entre Blanco y Aníbal Medina, el 22% de las carreras producidas de Matanzas. Yo creo que este Guantú, que une las alineaciones noveno y primer bate, ha sido vital para Armando Ferrer a la hora de construir carreras. Y son de los de menos nombres en el equipo. Y son muy buenos jugadores. No son mediáticos, pero te conversaba con Guillermito. Cuando el himno canta, Eduardo Blanco siempre es uno de los que más responde. Eduardo Blanco hace una década desde que Víctor Mesa dirigía Matanzas. Eduardo Blanco es de los peloteros de cloche de este equipo. De los que a la hora buena parecen play-off y busquen los números. Yo creo que todo el reconocimiento es válido. Y gran filteador. Se calentaron las redes sociales este domingo con la expulsión número 36 del torneo. Un honrón muy polémico de Alomá, que lo cantaron bueno. Y después se reclama el FAO. ¿Pero qué pasa con esto? ¿Se podía reclamar o no esta jugada? Bueno, estuvimos indagando, conversando con los que saben. En este caso, por ejemplo, Donel Rodríguez, que es profesor de arbitraje en nuestro país. También conversamos con Luis Felipe Cazaña, también conocedor muchísimo de la regla. Y nos estuvimos nutriendo. Aquí la jugada, por supuesto, podía reclamarse, podía revocarse. ¿Por qué? Porque en el manual del árbitro del año 2008 hay una serie de jugadas, seis en total, que usted puede, a través de una reunión de árbitros, darle para atrás, revocar la jugada. Porque algunos dicen, es de apreciación, no se reclama. No, puede ser de apreciación. Pero cuando es un error evidente, como el que ocurrió, según nos informaban, desde Santi Espíritu, tienen la facultad, los árbitros, para revocar esta decisión. Por ejemplo, el primer punto de las que se puede revocar es esta, decidir si un elevado que sale del terreno de juego es buena o faul. Y, por ejemplo, después está decidir si una bola bateada a los jardines es honrón o es doble. Esto ahora se asombra porque no hay replay, ¿no? Pero es que... Es que no tiene que ver con el replay. Nosotros vinimos a tener replay hace dos o tres años. Aquí hace rato en el replay. Y la regla, en este caso, el manual del árbitro... Es del 2008. Es del 2008. En este caso, la actualización es esta. Pero es desde muchos años que se está jugando el béisbol. Es decir, esta jugada se puede reclamar. Ah, que la apreciación, cuando ha dejado quieto y no hay bola en el suelo, como decimos, no se puede reclamar. El conteo tampoco se reclama. Que esto tampoco es irrevocable, el conteo de los árbitros. Pero en este caso, sí, actuaron bien. Y felicitar también al arbitraje que tuvimos en el latinoamericano. Lo conversaba con Duan y la subserie Matanz Industriales. Cuando se trabaja bien, señores, no hay problema. Sí, pero ese grupo de árbitros no era regional. Era un grupo de árbitros de muy buenos árbitros. Estaba, que estaba de cumpleaños, por cierto, Jorge Niebla. Había muy buenos árbitros de cumpleaños. Estaba Leónel. No, sí, lo conversamos. Era un cuarto de árbitraje de muy buenos árbitros. Estos árbitros, Jorge Niebla, fue seleccionado mejor árbitro del Mundial Juvenil. Fíjense, árbitros reconocidos internacionalmente. El propio Más Peralta, mejor árbitro del Mundial Sub-23 de Hermosillo en el 2021. Y Leónel García, mejor árbitro del Premundial de este año de la categoría Sub-12. Y estaba Ayané. Y estaba Ayané, bueno, en el último encuentro. Es decir, esto tiene una lectura. Cuando se trabaja bien y hay seriedad por parte de los oficiales, la protesta no acepta. Pero no eran árbitros por regiones. Eran buenos árbitros. En este caso, yo creo que estaban los mejores de Cuba en ese asunto. Y yo creo que es bueno aclarar que fue FAO el Ejonron. No, yo realmente... Yo no lo vi, yo no lo vi. Es lo que nos ha llegado, pero yo, bueno, como dice Renier, no lo vi, no... Si no lo veo, si no lo veo, no puedo decir... Bueno, si se reúnen los árbitros. Hay que ir a todos árbitros. Yo respeto la de ellos, pero no puedo decir si el FAO es buena porque no lo vi. 30 segundos para reconocer la magnitud de una estadística. Con el salvado 298 de José Ángel García, duplica el segundo que le sigue en este apartado histórico, que es Dani Aguilera con 149. Óigame, esta marca de 298 salvamentos es una de las que será irrompible en la historia del mejor cubano. Todo el crédito para el barbero de Guanajay que está buscando la marca de 300 salvados. ¿Se retirará después de la Liga? Bueno, si llega a 300. Yo creo que es un buen momento. Y para cerrar con estas notas, para el 9 de marzo del 2024 está previsto el inicio de la próxima serie nacional. Esperamos que se pueda cumplir. Está bien, nos vamos con la bola de cristal. Y ya estamos con la bola de cristal. Primera posición para Renier González con 16 puntos. Yo diría que es un virtual ganador. Está como Matanza. Aunque Duane tiene 14. Un fin de semana muy bueno para Guillermito. Esta es la última semana. Sí. Mira, Matanza recibió doble, Chávez, de manera consecutiva. Guillermito recibió cero. Caí un el lucho, me quedó cero. Yo me levanto. Se le pegó el enfermer. No, me pregunten esta votación, que para mí las tres series están 2-2. Mira, mi amigo de Villano hubiese dicho de usted, olvídenlo. Venga, Matanza, Matanza Artemisa. 3-1, Matanza. Dije usted. 2-2. Dije usted. 2-2. Yo también voy por 2-2. Industrial, Santiago. 2-2. Dije usted. Le dije que no me pregunte. 2-2. 3-1, Industriales. 3-1, Industriales. La Tuna, Santa Espíritu. 2-2. Igualado, serio. 3-1, La Tuna. 3-1 también por el equipo de La Tuna. Punto final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí lo esperamos la próxima semana en un horario y día similar. Hasta entonces. La Tuna. LaXSoundيدa. Gracias por ver el video.